Bueno chicos y chicas que tal va la lucha entre los rebeldes y las tropas del imperio ¿En que mando os gusta mas estar? Bueno seguro que sois muchos los que estáis disfrutando de esa beta de Star Wars Battlefront que se alargaba ademas y que en esta ocasión vuelve a ser noticia no por la beta en si sino por Star Wars Battlefront en general y es que va a seguir una moda que parece ser que se esta instaurando una moda que ademas el pionero de esta moda en cuanto a prioridad entre resolución y frames por segundo pues el pionero de esta moda ha sido Halo 5 Guardians titulo mas que importante para Microsoft y para Xbox One Bueno pues atentos porque DICE se ha pronunciado para defenderse sobre las diferentes criticas que se han vertido acerca de la resolución de Star Wars Battlefront en la beta jugable y es que es verdad hay muchos jugadores que se han quejado de la resolución del titulo han notado pues que en algunos momentos el juego no tiene muchísima resolución debe ser que juegan en una pantalla bastante grande porque si no yo creo que es bastante complicado darse cuenta de esto bueno atentos porque es una resolución de 900p en el caso de Playstation 4 y 720p en el caso de Xbox One el director técnico del estudio Johan Andersson ha confirmado que desde los inicios del desarrollo ha primado el frame rate por encima de la resolución del titulo la estabilidad en los frames afecta mas a la jugabilidad que a la resolución asi que cabe mencionar que el titulo de Electronic Arts logra alcanzar esos 60 frames por segundo para ellos es mas importante eso que la resolución el frame rate es para nosotros mas importante que la resolución cada estudio fija en la etapa de desarrollo que es lo que quiere para su titulo son las explicaciones que ha dado Andersson DICE no seria el primer estudio en dar mas importancia a los fotogramas en pantalla que a la resolución recordemos que el director de Fantasy XV Hajime Tabata Final Fantasy XV perdón ya remarco la mayor importancia que supone para ellos la estabilidad la velocidad de fotogramas es mas importante que la resolución bueno esta actitud defensiva bueno pues da que pensar bastante no? y hace pensar que la resolución mostrada en esta beta se va a mantener en la versión final del juego así que estaremos pendientes a cuando llegue el próximo 17 de noviembre a Playstation 4, Xbox One y PC la versión final de Star Wars Battlefront bueno yo no se como lo habéis visto vosotros chicos y chicas yo personalmente he jugado a la beta le he dado muy fuerte a la beta en Xbox One y la verdad es que Xbox One además para ser la versión que menor resolución muestra supuestamente pues a mi no me ha parecido no se a mi no me ha parecido mal tampoco la verdad es que he jugado en un monitor de 32 pulgadas y tampoco tengo mucha queja es cierto que a lo mejor quienes mas han notado esto son los que jueguen en monitores de 40 pulgadas en adelante ahí si que puede que notéis algo pero bueno en definitiva yo creo que es un autentico juegazo simplemente deciros eso que el estudio prefiere que el título tenga un poco menos de resolución pero que esos 60 frames por segundo se mantengan estables en todo momento además en un título multijugador como este yo creo que si que es algo lógico e imprescindible como lo veis vosotros quizás habréis preferido un frame rate menor para darle un toque mas cinematográfico a este título y bueno pues de este modo mostrar algo mas de resolución no se yo creo que esto tambien es cuestión de opiniones pero la decisión del estudio ha sido esa